El tesoro escondido Soy muy feliz, el Señor me ha colmado De bendiciones, de dicha y de paz Y sus secretos de amor me ha confiado Siendo mi luz y mi fuerza y solas Y sus secretos de amor me ha confiado Siendo mi luz y mi fuerza y solas